Del Vídera Con el nombre de San Francisco de Cuellar fue fundada esta ciudad O sea que se llamaba San Francisco de Cuellar Fue fundada esta ciudad 12 de octubre de 1709 Por el voto de calidad de Don Antonio Tessa y Ulloa Gobernador y comandante de la provincia de Nueva Vizcaya Los vecinos fueron los que votaron No estoy inventando el nombre Otro Aquí está el kiosco que les menciono Este edificio se ve moderno Pero a la vez tiene el escudo No sé qué escudo de qué familia o de qué apellido será Pero me tiene muy muy impresionado aquí la plaza Y allá hay mucho movimiento Aquí fue el calabozo del padre de la patria Miguel Hidalgo y Costilla Y durante la institución La instrucción de su proceso De aquí salió el día 30 de julio de 1811 Muy bonito el lugar Y también tiene bastantes Bastantes grafitis, bastantes pintas Que vista tenemos aquí de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua La capital del estado más grande del país Pitufo No puedo evitar pensar en el cerro de Agua Prieta El gallardo Aquí está uno muy parecido En este hotel estamos pegados ¿Qué tal compas de Tim Corral? Aquí ando con mi compa José Pitufo Pitufo, eres de hacer ejercicio Que ya bastante Te debilitaste para el peso Aquí andamos mi compa Andamos aquí Vinimos a Chihuahua, Chihuahua Se va a aventar un tiro Compa Pitufo Tufo Algo bien Y para el camello ¿Qué pasa? ¿Cómo anda? También les voy a mostrar Unas cuantas cosas Que vamos a grabar aquí Ahorita vamos a salir rumbo Al centro de la ciudad Aquí de Chihuahua Y esperemos ahí Que les guste Lo que les vamos a mostrar Ánimo gente Nos estamos viendo ahorita Nos vemos Por la pura calle Libertad ¿Ahí quieren? De calle barata de las botas De Chihuahua a Chihuahua joven Algo Bellaco Así es En el fondo se ve La catedral metropolitana De Chihuahua Hasta aquí se meten Los taxis Raza Mira Los taxis No ves Pitufo Algo bello Algo bello Raza Hay mucho lente Para damas Ciudaderas Frutas Frutas cristalizadas Camotes Piñas Apes Membrillo Camoncillos Aquí Ya llegamos a la catedral Ahora sí Por un costadito Se ve muy bonita Su arquitectura Colonial totalmente Y por aquí se lleva mucha gente Toda esta área Son unos escalones Adentro hay una piedra Muy grande Como pueden ver Es lo que está aquí Pero aquí está un escrito Que al parecer da Da cuenta de lo que es O nos dice aquí Que es Dice Ventana al pasado Esta ventana contiene Vestigios que nos muestra Una pequeña parte De la historia De nuestra ciudad El empedrado Que aquí se observa Pertenece al año 1792 Cuando el ayuntamiento De la ciudad Comisionó al regidor Tom Ventura Adoporto Para coordinar La construcción De los empedrados De Chihuahua En 1981 Pitufo Dice que se puso Este Este barandal Y yo nací En 1981 Casualmente El año que nací Yo Y fue en marzo Yo también Soy del mismo año Y del mismo mes Yo nací El 25 de marzo Dice La construcción De los empedrados De Chihuahua Muy cerca De esta Está el barandal De hierro Vaciado De la catedral El cual Fue instalado En marzo 1981 Entonces Quiere decir Que Este Es el que se echó En marzo 1981 El barandal De hierro Vaciado Bastante 41 años Tiene Tiene mi misma edad Acabo de cumplir 41 años Ahora en marzo Ya estamos En el mes De abril Y aquí La verdad Aquí está bien Impresionante No No había mirado Estaba Concentrado Ya atrás Pero Qué 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 bonita Esta 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 Esplanada Esta plaza Con el kiosco En medio Pero Las veces Que hemos Salido De aquí Del país Que hemos Andado Pues en Canadá O en algún Otro país Que nos ha Tocado Visitar Se ven Así Este tipo De De plazas Pero no La verdad No tiene Nada Nada Que pedirle A esta Hermosísima A esta Hermosísima Plaza Central Dice La ciudad De Chihuahua Agradece Agradecida La ciudad De Chihuahua Agradecida Dedica Este monumento A su fundador No Bastante Bastante Bonito Este lugar Antonio De aquí Mira Qué Qué Bellísima La catedral La catedral Metropolitana Salgo bien ¿Qué opinas Tupitufo? Tiene Tiene Muchos Muchos Detalles Ahí En su En su Arquitectura Que nunca Me ha tocado Mirar En ninguna Otra Parte Sí Él Qué Él le del mcdonald no patrocinó así de mcdonald pero muy bien ya se te vela se te están viendo los ojos la ciudad de chihuahua es agradecida dedica este monumento a su fundador cuyo es este les pudo y aquí de esa y ulloa nación en huejo 5 puebla el hot 5 problema en 1658 murió en la ciudad de 1728 y aquí está el de esa el escudo de esa con el nombre de san francisco de cuella fue fundada esta ciudad o sea que se llamaba san francisco de cuella fue fundada esta ciudad 12 de octubre de 1709 por el voto de calidad de don antonio de esa y huyó gubernador y comandante de la provincia de nueva vizcaya los vecinos son los que votaron a favor escucha el corrido de chihuahua este correo de chihuahua estoy inventando el nombre otro aquí está el kiosco que les menciono tiene muy bonito también el escudo no sé qué escudo de qué familia o qué pedido será pero me tiene muy impresionado aquí él la plaza y allá hay mucho movimiento estamos y para ya mostrarles un poco la gente está bailando y no sé si sea música programada pero tienen buen buen ambiente ok por ahí mucha raza y hay personas bailando y vamos a ir a ver si están tocando los músicos simplemente música programada la que está ahí este edificio que de qué será a presidencia es la presidencia municipal somos ahí nos disculparán pero pues somos personas que que no conocemos aquí este bello bellísimo municipio y al no conocer pues todo lo que estamos viendo aquí lo estamos descubriendo es nuevo para nosotros y no sabíamos que este este edificio fuera el edificio de la presidencia municipal o no sabemos si está en funcionamiento pero ahí en la entrada principal es lo que es lo que dice como pueden observar dice presidencia las bancas también no sé qué año podrán ser pero se ven bastante 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 antiguas muy bonitas por cierto y al parecer aquí todos son así este estilo la muy 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 buena vista música en vivo esta plaza la plaza más conocida del mundo por aquí por ver las redes sociales de youtube y de facebook después avanzar por ahí con más música y con más canciones bonitas esperamos que nos estén pasando bien a gusto esta tarde vamos a bailar a disfrutar a divertirnos con todos ustedes amigos ahí dice que hay libertad allá arriba solo que se interrumpe por la plaza y allá continúa continúa la calle libertad desde el punto se me figura el centro histórico de la ciudad de México hay unas partes muy parecidas por lo mejor por su antigüedad de mil ochocientos noventa mil novecientos cuarenta y seis palacio federal aquí fue el calabozo del padre de la patria miguel hidalgo y costilla y durante la institución la instrucción de su proceso de aquí salió el día treinta de julio mil ochocientos once a sellar con su sangre generosa la santa claus causa de la independencia mexicana mil ochocientos once palacio federal mil novecientos ahí están las camionetas que estaban en el día del presidente ¿eh? super aquí vamos a chihuahua avenida carranza venustiano carranza la calle libertad sigue la aldama escorza muy 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 bonita la la explanada aquí me impresionó la ciudad de chihuahua pitufo venía a juárez no había visto el edificio se encuentra bastante con grafiti no sé si serían las marchas que se hacen por aquí muy bonito el lugar y también tiene bastantes bastantes grafiti bastantes pintas ahí murió maricela escobedo vicente guerrero aldama y carranza y esto no no tiene fin amigos no se acaba yo pensé grabarles algo algo corto algo rápido aquí de de la ciudad de chihuahua pero en serio que nunca me imaginé en una sola hora yo creo que tenemos por aquí por el por el centro por el centro histórico aquí de de chihuahua nunca me imaginé que hubiera tanto tanto historia tantos cosas que ver tantos monumentos tantas edificaciones son muy antiguas con bastante historia no duden en visitarla porque tiene bastante por mostrarles pues así les comentaba compañero jose pitufo villegas somoza de corral oye no les comentaba aquí a la gente que hay bastante o demasiadas más bien cosas que ver aquí en chihuahua capital que no no se pueden ver en un solo rato en un solo día bastante apurados y pues les comentaba que que pues simplemente les dejamos este video para para que vean no tenemos la información no tenemos los datos precisos de que son cada edificio cada monumento pero están muy bonitos se ve que tiene bastante historia lo que hay por aquí y para la gente que quiera visitar chihuahua no duden en hacerlo y pues no se que puedas decir para despedir el video no pues no tengo ni una palabra de esa conmovido con todas las cosas que sorprendido 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 así es mi querido público aquí del team corral los dejamos y ya saben aquí estamos y muchas gracias por ver el video nos vemos hasta la próxima morra vengo a cantar que bonito es chihuahua chihuahua